Bueno, son las 15.07, seguimos aquí en Conjura Rebelde, y llegó el momento de la columna de Género y Feminismo Popular, de la mano de quien les habla Giselle Muñoz. Y como lo prometíamos, hoy vamos a tener dos entrevistas en esta columna, y primero vamos a hablar con María Suárez, de la FTV Míndez, ella es candidata a concejal de Malvinas Argentinas por Principios y Valores. Hola, Mari. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo están. Muy bien, Mari, por suerte, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, Mari, contanos un poco cómo viene la campaña, ahí en Malvinas Argentinas, ya últimos días previos a las elecciones. Sí, dentro de todo, bastante bien. A Moreno lo están viendo bien, yo recién estoy hablando con algunas personas que me dicen que le gusta a Moreno, porque es el único peronista puro que quedó, y bueno, nada, o sea, se está viendo bien. Bastante bien. Esperemos hacer una buena campaña, ¿no? Seguro, sé que como en todos los distritos se le está poniendo mucho el cuerpo, mucha militancia, mucha volanteada, pegar afiches, y hablar con los vecinos y vecinas, ahí en el territorio, que es lo más importante. Sí, obvio, así es. Bueno, Mari, vos vas como candidata a concejal, y leía que entre tus propuestas está mucho la inclusión social, la dignidad, el trabajo comunitario, contanos un poco. Así es, sí, no. En realidad, la verdad, sí, se ve mucho, y lo que pide mucho el vecino es la seguridad, que no la tenemos en Malvinas. En Malvinas se ven muchas cosas de parte del municipio, pero todo lo que hacen es para beneficio de ellos, o porque en realidad todos los fines de semana, feriados, es una fiesta de cualquier cosa, y el dinero va todo invertido ahí, pero no en la salud, ni en la seguridad, ni en la educación, nada, redes en muchos lugares. Sí, agradecidos de que hizo más vereda, más asfalto, más plaza, polideportivos que no había, pero hay que pensar un poco más en la salud, en la educación, que el sueldo del trabajador sea un poquito mejor, más lino, empecemos por el trabajador municipal, me refiero, que es el que menos gana, ¿sí? Y bueno, después, mucho se utiliza al trabajador de potenciar para que hagan campaña, se los usa más de la hora convenida, entonces, eso es algo que nosotros como organizaciones lo vemos mal. Claro. Y quizás ellos tengan todos los medios como para hacer campaña, publicidad, en televisión, en radio, y nosotros no, es todo a pulmón, lo hacemos de corazón, desde el vamos por el vamos, ¿no? Porque uno lleva la camiseta puesta y quiere un cambio. Pero a veces, yo te soy sincera, a veces la gente, no sé si vota el que haya todos los días una fiesta, y cuando les pasa algo se enojan, se quejan, no hay salud, no hay seguridad, pero yo pienso que la gente hoy en adelante tiene que cambiar también algunos ideales y pensar a conciencia, pensar que tiene que surgir otra cosa, algo que nos dignifique a todos, que todos podamos estar mejor, que podamos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un nuevo futuro, una nueva vida, una nueva esperanza, ¿sí? Y no es lo que estamos viviendo ahora todos. Yo mañana, yo no estaré, pero yo no quiero que esto le quede a mis hijos o a mis nietos, ¿sí? Sí, así es. Bueno, recordamos también a los oyentes, las oyentas, que la precandidata a intendenta por Malvinas Argentinas es Yasmín Zapata, a quien también entrevistamos, y ella también hacía mucha mención a esta concepción del futuro, que no se escucha mucho, ¿no?, en pensar en las nuevas generaciones y no solamente pensar en lo que está pasando ahora. Digo, ¿qué futuro y qué propuesta le estamos dejando a las nuevas generaciones? Me parece que si no empezamos a cambiar la cabeza a todos, no va a cambiar nada, porque sigue en la calle y sigue manifestándose siempre el tema de la adicción, de la droga, cada vez hay más chicos drogados, en lugar de haber más chicos en las escuelas, en las universidades, hay más chicos drogados, abandonados, situación de calle, que todo el mundo se llena la boca hablando que hay que ayudar al que menos tiene. Yo las veces que voy a Capital, yo soy de la provincia, pero cuando voy a Capital veo gente tirada por todos lados porque no tienen dónde dormir o no tienen un plato de comida. Entonces esas cosas duelen, ¿viste?, duelen muchísimo porque vos ves y escuchás que te están hablando de un cambio, perdón, no digo el cambio por el macrismo, no digo el cambio porque quieren cambiar las cosas, hablan del que menos tienen, y te juro que yo a veces siento que usan la desgracia ajena para militar, porque si realmente quieres cambiar, empezá a cambiar por esa gente, empezá a darles un refugio, algo donde tengan donde dormir, empezá por darle trabajo, que sean dignos, porque no son animales, ni siquiera los animales viven como viven esa gente, ¿sí? Y después se quejan de cuando encuentran a alguien muerto porque sufrieron mucho frío o hambre. Entonces, yo pienso que si el político está porque lo votó la gente, tiene que estar para luchar y pelear para el pueblo, ¿sí? Porque por algo el pueblo te está votando y te pone en el lugar que estás, no para que te llene los bolsillos a costillas del que menos tiene. Tal cual, esa es la política en la que creemos. Claro, bueno, entonces eso, como lo dijo la candidata Nicole Zapata, Yasmín, como le dicen ustedes, que es su segundo nombre, y creo que pensamos lo mismo y creo que todos aquellos que hoy queremos llegar a ser algo o alguien, lo queremos hacer por el futuro del que menos tiene. Vos fijate, a mi hijo hace dos semanas se le quemó la taza. Fue el municipio con dos colchones y dos frazadas, le pidieron a mi nuera sacarse la foto porque estaban en campaña para que el futuro intendente y la intendente enterina vieran que estaban ayudando. Mi nuera le dijo que estas cosas no hay que hacerlas, jugar con las desgracias ajenas, ¿sí? Que le sacaran una foto si la llevaban en una heladera, una cama, todo, no dos colchones y dos frazadas, que yo, como les digo a todos, compro cuatro, cinco, seis trapos de piso y los cozo y tengo la misma frazada, porque son trapos de piso, no es nada digno. ¿Qué te dan? ¿Las migajas? ¿La miseria? ¿Eso te dan? Claro, tremendo. Entonces, ¿qué querés? ¿Seguir en el poder para seguir teniendo casas dentro de los country, tener las 4x4, tener todo lo que tenés? Y después te ponen cámaras que no funcionan, ¿dónde están las redes, las cloacas? ¿Dónde está todo lo que dijeron que tenían o quisieron o que iban a hacer? ¿Dónde están? Bueno, ahora los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas tienen una alternativa, tienen la lista de principios y valores, así que Mari, contanos, ¿cuál es el número de lista? ¿Cómo hacen para votarte? La lista es la 329, sabemos que va a estar bastante peleada porque hay muchas listas en Malvinas, bueno, pedimos que los votantes esta vez voten a conciencia, que no se equivoquen, que se fijen bien, que piensen, que agarren la boleta, está bien, yo no les puedo decir porque estoy ahora al aire, vota la 329, cada uno que tenga conciencia de lo que va a ser, porque no quiero ser como son todos y sentirme como que los estoy obligando a que nos voten, yo creo que cada cual tiene que tener el pensamiento propio, y no que nadie le esté diciendo cómo pasa hoy en el municipio, si no milita, si no trabaja, si no hace reparto de diario, de boleta y todo, te echamos, y la mayoría de esos son gente que cobran un potencial trabajo, me parece que la gente no la tiene que usar para eso, nosotros las organizaciones tenemos también potencial trabajo, pero la gente trabaja, trabaja y no recibimos la misma ayuda que reciben los municipios, somos los que menos tenemos, y la gente no tiene un par de guantes, no tiene un buzo, no tienen nada, y después se llenan la boca diciendo que las organizaciones le sacamos plata, partamos que puede haber mucho que lo hagan, no digo que no, pero también que las cosas sean parejas, la balanza tiene que ser pareja, porque si no, como dice la Biblia, aquel que haya tirado la primera piedra, así es, siempre medir con la doble vara, exacto, pesa la balanza y que la balanza sea igual, que pese igual, nunca peses la balanza, siempre pensando en vos y dejando que el pobre, bueno mira, tengo mucha bronca, mucha rabia, y a veces que me escapa alguna mala palabrita, y no quiero porque esto sale al aire, pero hay que pensar más en el que menos tiene, hoy no podés ir a comprar carne, no podés ir a comprar mercadería, cuando fue lunes volvió a subir el colectivo, subió la carne, subió el combustible, subió todo, ¿hasta cuándo? Un colectivo es una miseria, ya lo que tenés en una suede para pagar un colectivo, me pasó a mí ayer, yo sabía que tenía plata y cuando subo el colectivo no me cansaba, o sea que no pude pagarme, pagó una señora que subió, ¿qué me dijo la señora? Deje, hoy se lo pago yo, ¿sabe por qué? Porque mañana me puede pasar a mí, y me gustaría que a mí también me paguen el boleto, como hoy se lo pago yo a usted, le iba a dar la plata y no la quiso, entonces basta, pará, basta, ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde nos van a llevar? Bueno Mari, quedan pocos días de campaña, a seguir meditando con esa fuerza, con esa claridad, con la que nos contaste cómo va todo, y bueno, estos micrófonos están abiertos para cuando lo desees, éxito para el domingo. Vale, yo muy agradecida, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y lo mismo le deseo a todos los compañeros, de Principios y Valores, sé que mucho, todo lo que hacemos, lo hacemos a pulmón, porque nosotros no tenemos los medios, que tienen muchos, para pagar medios televisivos, para pagar afiches, para pagar gente, que vayan a hacer pegatinas, nosotros lo hacemos todos nosotros, desde las comisiones, y desde el pulmón, es lo más valioso, ¿sí? Lo hacemos desde el pulmón, así que bueno, espero, saludo a todos los compañeros que nos estén escuchando, los felicito a todos. Gracias Mari. Gracias, que tengan muy buenas tardes, y buenas tardes a la audiencia. Gracias. Un abrazo, hasta luego, chao, chao. Ahí pasaba María Suárez, de la FTV Miles, candidata a concejal de Malvinas Argentina.